Siempre sucede que al final dejan las personas todo al final Creemos yo que vamos a estar alrededor de 3.000 a 3.200 parejas Inclusive puede ser que sea más que el año pasado La carga de... perdón, la visita de las parejas en los últimos 3 días Incluyéndole hoy, fue en su máxima capacidad Y bueno, creo yo que vamos a estar entre 3.000 y 3.200 aproximadamente ¿Se superará entonces la venta? Pues más que una venta, pero yo creo que sí más unos del año pasado Inclusive de ser esto posible, pues sería el matrimonio colectivo con más parejas En Juárez y inclusive en el Estado Pese a que el registro se cerró el martes Se estima que se superará la cantidad del año pasado Desde el martes trabajan en la organización Y están citando a las parejas para que se presenten desde las 10 de la mañana El día del evento, con el comprobante que les entregaron en el registro A partir de las 10 de la mañana cuando inicie el acceso al gimnasio Vamos a tener diferentes espectáculos previos al acto solemne Entonces, para que... y así como la rifa de diferentes enceres electrodomésticos Que se van a rifar ese día Rifarán dos automóviles, último modelo, dos viviendas y enceres domésticos Que aporta gobierno municipal y estatal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!